¡Qué gusto! Como todas las semanas, mi nombre es Ciro Pérez y soy parte de este equipo de Change Americas que tiene la posibilidad cada una de las semanas de traer invitados maravillosos acá en Change TV. Y es que durante estas semanas de este año tan maravilloso que es el 2023, el año en el que estamos grabando este capítulo, hemos tenido la solicitud de muchos clientes sobre temas que parecían que ya habían pasado de moda, pero por el contrario me he encontrado que no solamente no es que estén pasados de moda, están muy de moda, pero además es una tendencia y es el desarrollo personal, el desarrollo de líderes, el desarrollo de las capacidades de un líder para poder llevar a su gente a otro nivel. Y vamos a hablar precisamente de las técnicas, de las destrezas, de las metodologías, de las formas de ser que tiene un coach, que tiene un mentor profesional. Pensando en el famoso coach de Silicon Valley, que por cierto les recomiendo el libro, me preguntaba con quién podría yo conversar sobre estas tendencias de coaching y mentoring, de un tema que me apasiona, de hecho pues me certificé en el año 2008 con grandes amigas, grandes amistades que tengo de esa época en coaching. Y fue años después que empecé a descubrir tanto poder que tiene esta filosofía mayéutica. Evidentemente hay muchas corrientes, hoy hablaremos precisamente con una persona maravillosa, Manizalita, con una hija Daniela que por cierto nos contará posiblemente algunos detalles. Y una persona que tuve la oportunidad de conocer en el ámbito académico. Somos profesores de la misma universidad y nos une no solamente el desarrollar personas en el aula, sino también desarrollar personas en el ámbito profesional. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a un coach que tiene más de 15 años siendo empresario en su famosa empresa Organizaciones Inteligentes y con el cual estaba hace mucho tiempo detrás para tomarme un café acá en Change TV. Daniel, bienvenido. Gracias, Ciro. Muy buenos días para ti, para toda tu audiencia. Y pues un honor, estoy muy honrado de estar aquí compartiendo este espacio contigo. No sé si sabías esta historia y para muchos de las personas que siguen Change TV en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, Facebook, LinkedIn, te voy a contar que este tema de Change TV o este formato de Change TV nació hace ya iniciada la pandemia, cuando muchas personas me sugirieron que compartiera contenidos de valor, dado que según ellos conocía a mucha gente maravillosa. Y sí que lo logro. Conocer gente es uno de mis hobbies. Y por eso este Change TV es una conversación casi que con un café en la mano o con un vinito, con amigos de la casa para poder compartir valor a otras personas. Por eso voy a arrancar preguntándole a Daniel, pues además de que, por favor, te presentes. Pero quiero hacerte una pregunta muy particular. Tú eres psicólogo, evidentemente llevas muchos años en el ámbito del desarrollo de otras personas, pero quisiera arrancar por preguntarte ¿cómo llegó el coaching a tu vida? ¿En qué momento empieza a tocar las puertas esta deliciosa manera de ver la vida? Bueno, esto, el coaching llegó a mi vida de una manera, diría yo, inesperada. Yo estaba, era el director de gestión humana de una compañía, Lovejack Corporation, y me hacen una invitación de la Universidad del Rosario a liderar un proceso muy grande con una de las compañías líderes del sector arrocero del país, Arroz Roa, y me invitaron a que hiciera parte de un equipo de coaches para que hiciéramos todo un despliegue de una metodología de coaching comercial, y pues el reto me pareció muy atractivo. Yo no era coach certificado, en eso soy honesto, pero una vez conocí el modelo, la metodología, las herramientas, me enamoré, y quizás yo diría que soy una persona antes y después del coaching, porque me cambió muchas maneras de ver, perspectivas diferentes de ver y entender el mundo, y pues bueno, lo apliqué con esta compañía, pero también fue un proceso personal muy profundo, y de golpe sentí la necesidad ya de certificarme y convertirlo en parte de mi práctica profesional. Increíble que tengas posiblemente un storytelling muy similar al mío, la verdad es que cuando yo me certifique, tengo que ser honesto, me certifique más por una necesidad de negocio, yo sentía que como consultor me costaba mucho entablar conversaciones de valor con ejecutivos, incluso pues en mi propia compañía Change Americas, me costaba mucho motivar hacia el cambio incluso mi propia vida, y el coaching llegó, creo que tocó la puerta, y sí, soy uno antes y uno después, y no dejo de recomendar el coaching. Daniel, y en eso, en esa búsqueda que empiezas a tener alrededor de ser mejor coach, si se permite el término, ¿quiénes o qué autores han tocado tu puerta? ¿Qué autores han influido en el estilo de Daniel Aristizaba? Sin lugar a dudas, pues han sido diferentes los mentores, porque también en el coaching tenemos mentores que han inspirado y que de alguna manera han potenciado mi carrera profesional. El primero, que es quizás quien reinventó el coaching moderno, Tim Galway, Tim Galway, el autor de Inner Game, de Inner Game, del juego interior, tuve la oportunidad de entrenarme con él, con sus herramientas, fue el creador del juego interior del tenis, el coaching viene del mundo del golf, del esquí, del tenis, este era un profesor que hizo un año sabático en Harvard, y decidió dedicarse a entender cómo era que la gente jugaba tenis, y encontró que los instructores tradicionales daban mucha instrucción, daban mucha orden, pero eso generaba una tensión emocional en los jugadores, es decir, el jugador no disfrutaba el juego, porque entre más instrucciones recibía, pues menos era fluido el juego. Eso es todo un modelo, tuve la oportunidad de estar con él en varias ocasiones, y bueno, es maravilloso, porque pues tener al maestro al lado, y aprender de él, de cómo se hace coaching puro y duro, pues fue uno de mis grandes mentores. El otro, sin lugar a dudas, Sir John Whitmore, Whitmore, pues yo creo que alguien que ha pasado por el coaching, de alguna manera tiene alguna relación con John Whitmore, él tiene un libro que ha sido un libro bestseller, llama Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas, fue uno de los libros, junto con el de El Juego Interior, de Inner Game, con los que yo me inicié, entonces me empecé a rodear de gente, pues ya top en el mundo del coaching, que quizás de alguna manera exponenciaron mi entrenamiento y mis skills para desarrollarlo. John Whitmore, pues obviamente trajo el coaching al mundo empresarial, tuve la oportunidad de compartir en el 2011 escenario con él en Expo Coaching, lo trajeron y fue una cosa grandiosa, estuvimos ocho días con él, visitando empresas, en medios, estuvo entrenándonos a más de dos mil coaches de Latinoamérica, y estaba sorprendido del fervor del coaching en Colombia y en Latinoamérica, es un flemático inglés, una persona con un reconocimiento en Europa, estos dos autores son como exponentes muy importantes del coaching europeo, y bueno, esto me apasionó y me metí en este mundo de lleno, y bueno, te podría citar muchos más autores, pero creo que esos dos referentes fueron como mi punto de partida en esta bella carrera. ¡Qué interesante! El Juego Interior del Tenis, se me había olvidado ese libro, y la verdad es que te felicito por traérmelo a la mente, porque sí me acuerdo que esa mezcla entre meditación, tenis, y esa capacidad de fluir que él sugiere en todo su proceso, bueno, lo voy a desempolvar el libro, la verdad es que me encanta, yo tengo que confesarte que de lo que más me gusta en Change TV, ahora es preguntar y aprender de otros. Carol Dweck, la psicóloga que sugiere que tenemos dos mindsets, el mindset fijo y el mindset de crecimiento, precisamente habla de lo importante de reconocer que todos tenemos estos dos mindsets, y que esos dos mindsets juegan como en un peso y contrapeso a la hora de potenciarnos, y es precisamente una pregunta que te quiero hacer, ¿cómo has potenciado tu carrera profesional siendo coach? ¿Qué pasa cuando tú trabajas con un coachee y de pronto tú vas sintiendo que vas evolucionando o te vas estancando? ¿Cómo es ese mundo de un coach? Porque casi siempre hablamos de los coachees, pero ¿cómo es el mundo del coach? Yo digo que quizás el mundo del coach se puede resumir en un acto de co-creación, digamos que el coaching es una alianza entre el coach y el coachee, y en esa alianza se co-crea una relación, cada coachee con el que tengo la oportunidad de interactuar y acompañar, se convierte como en un co-creador de mi existencia, es decir, aprendemos los dos, es un espacio de aprendizaje compartido, y ahorita más adelante vamos a profundizar entre las distinciones del coaching y el mentoring, si te parece, pero me parece que es fundamental en ese acompañamiento, yo a veces tengo coachees hasta por seis meses, se crea una relación de colaboración, de aprendizaje mutuo, que hace que tú crezcas a la par con el coachee, es decir, no solo el coachee destraba creencias limitantes, también el coach le ayuda y se le facilita el poder estar conversando con él, también hacer consciente muchas cosas de él mismo, entonces yo diría que de tantas personas que han pasado por mis procesos de acompañamiento, siempre hay un testimonio de vida, de crecimiento, de aprendizaje, que no solo nutre a mi cliente, a mi coachee, sino que me nutre a mí como ser humano, entonces queda una relación profunda de amistad, de colegaje, después nos vemos en otros entornos profesionales, y bueno, creo que es profundo, es una relación profunda, de hecho se crea Ciro una alianza, es una alianza, es un acuerdo, un contrato, y ese contrato obviamente profesional, pues tiene un inicio, un final, pero después de que termina el proceso, pues obviamente se abre un mundo de posibilidades, también para el coach, entonces agradezco y es el momento de agradecerle a cada uno de mis clientes, de mis coaches, empresas y personas naturales que han confiado, y que me han ayudado a crecer y a ser la persona que hoy soy. Me encanta, imagínate que me pasó en estos días que me encontré en el aeropuerto con un coachee del 2008, cuando me estaba certificando con la ICF, tú sabes que hay que hacer como muchas pruebas y como cumplir una bitácora de horas de vuelo, y en esas, pues digo yo, en esa ocasión alguien se prestó para ese pilotaje, que la verdad que lo admiro montones que se haya prestado para ese ejercicio conmigo, porque me ayudó a proponer una nueva forma de ver mi vida a través de ese proceso de coaching con él, y curiosamente me lo encontré hace un par de meses, pero te estoy hablando pues casi que 15 años después en el aeropuerto, y él me saludó en el coachero, y yo, wow, increíble que alguien me salude así porque no es natural, y me encantó volver a hablar con él de cómo ha evolucionado, y estoy completamente de acuerdo contigo que es una alianza, es algo que definitivamente el coach necesita comprender, y que aunque el proceso es para el coachee, el coach también hace su propio proceso, y te quisiera hacer una pregunta que tenía hace mucho tiempo ganas de preguntarle a un coach como tú, vamos a hacer acá como un role play, si tú todos los días de tu vida pudieras solamente hacerte una pregunta al finalizar el día, o sea, solo puedes hacer una pregunta todos los días de tu vida, el universo conspiró para que solo pudieras tener ese loop de una pregunta todos los días al irte a dormir, qué pregunta te harías, o qué pregunta le harías a un coachee como a mí. La tengo muy clara, y me la hago con mucha frecuencia, de hecho me la estoy haciendo por estos días, y es, ¿quién estoy siendo? Y eso te abre un montón de posibilidades, en el coaching nos conectamos más desde el ser que desde la ser, y cuando yo me pregunto quién estoy siendo hoy, pues me permite saber cuál es la persona que hoy soy, cuál es la versión de ser humano que hoy soy, y la complemento con la segunda y es, ¿quién quiero ser? O sea, ¿quién quiero ser? Es decir, ¿en quién me quiero convertir? ¿Cuál es la versión de ser humano? Y todas las noches me acuesto haciendo un balance de mi día, ¿hoy quién fui? ¿Y mañana quién quiero ser? Es un hábito, es una rutina de todos los días, trabajar en ser una mejor versión de mí mismo. Eso ya hace parte de una filosofía de vida, y creo que algo que me ha dejado el coaching, que el coaching se nutre de fuentes, no solo de la psicología, sino de la filosofía, especialmente de la filosofía humanista, existencialista, es para qué estamos acá, el why, el por qué, el para qué, y creo que nos volvemos en coaching profundos, en la medida de hacernos preguntas poderosas, preguntas potentes que nos ayuden, uno, a generar conciencia, y dos, a tomar acción. Oye, qué interesante, porque estaba leyendo, preparando este capítulo, que posiblemente las bases del coaching ontológico es la búsqueda incesante del ser humano, de qué es el ser humano, de qué, cuáles son realmente las definiciones, y para Daniel, qué es el ser humano. Para mí, yo creo que el ser humano es la máxima experiencia y expresión de la vida. Yo, más que coach, yo me considero un pensador, un filósofo de la vida, y actúo en consecuencia con ello, y para mí ser humano es una posibilidad de realización, es la tabula rasa y convertirla en su máximo potencial. Es lograr llevar al ser humano a liberar el máximo de su potencial, pero te lo estoy diciendo desde la praxis, desde lo que es llevar a una persona de un lugar A a un lugar B, acompañarlo, para que despliegue todos los potenciales que tenemos los seres humanos. Así que, pues es una pregunta profunda, muy existencial, en la que vengo trabajando y escribiendo, y pues no, o sea, el ser humano es un regalo, la posibilidad de vivir, de existir, pues es como que llego, llego original a la vida, y la idea es poder seguir trabajando en tener esa identidad, y en sacar lo mejor de mí, independiente de los sueños o metas que tengas, es trabajar en tu mejor versión. Oye, y Ryan Holiday escribió un libro que, por cierto, se lo recomiendo a todos, me llegó a la mano, por pura coincidencia, como tienen que llegar las cosas, por pura coincidencia a veces, y me llegó un libro de Ryan Holiday que se llama El Ego es el Enemigo, y empecé a leerlo, y no paré de leerlo, porque la verdad me pareció espectacular el planteamiento de Ryan Holiday. ¿Qué encuentras tú en El Ego? Tú que eres un pensador, ¿el ego nos limita el potencial de crecimiento? ¿O en qué momento el ego es positivo o es antagónico? ¿Qué es el ego para Daniel y cómo juegan todos estos procesos de coaching? Qué buena pregunta, y me la hacen con alguna frecuencia, y es, me la hacen de una manera diferente, si el ego es bueno o mal, yo les digo depende, el ego tiene una función muy importante dentro de la identidad de un ser humano. Y tuve la oportunidad de entrenarme con el gurú de entrenamiento en temas de propósito de vida, Tim Kelly, norteamericano, y tuve la oportunidad de estar en un grupo élite de gente que se estaba entrenando en temas de propósito, y él empezó con tres preguntas muy poderosas para poder identificar quién respondía, si el ego o el ser de Daniel. Y la primera pregunta que me hizo personaje, además con una presencia escénica, 1.90, copaba todo el escenario, éramos 25 personas, en un retiro fuera de Bogotá, y me dijo, ¿tú quién eres? Claro, respondió en automático el ego, que yo soy consultor, tengo un MBA, entonces él se dio cuenta que estaba respondiendo mi ego, que no estaba respondiendo la persona que era yo, sino que yo ya me había compenetrado tanto con mi ego, que mi ego eran mis títulos, mi ego era, pues, entonces, era lo que a mí me reforzaba mi identidad. Para resumirte la historia, por temas de tiempo, yo terminé entendiendo cuándo habla el ego, cuándo habla el ego de Daniel, y cuándo habla el ser de Daniel, y él me utilizó una técnica, en coaching, utilizamos mucho la metáfora, y trabajó una técnica, se llama pelar la cebolla, es una técnica muy común, pues la cebolla, para los que alguna vez hemos cocinado, tiene capas, y cada capa, es una, es como una acumulación del ego, entonces él lo que hizo, fue pelar la cebolla, quitarme capa por capa, y me lo hizo con una pregunta nueve veces, como si fueran nueve capas de la cebolla, me decía, tú quién eres, entonces yo lo primero que respondí, pues fue el ego el primer, y luego me hizo, me repreguntó, con la misma pregunta, tú quién eres, entonces ya el ego se va quedando sin arma, no, yo soy profesor, soy padre de familia, soy, y se quedaba mirándome, un hombre con una mirada profunda, y volvió y me dijo, tú quién eres, imagínate que te hagan esa pregunta, por varias veces, es lo que de alguna manera estaba buscando, era encontrar mi esencia, el núcleo de la cebolla, y me dijo, si tuvieras que presentarte, no con tus títulos, no con tus, sino con una metáfora que represente tu vida, cuál sería, y me envió dos horas a una montaña, a preguntarme yo quién era, y en ese camino, me encontré a otro amigo que me había invitado al taller, y ya era hora de bajar, a decirle al gringo, qué era lo, quién era yo, y yo le pregunté, me dijo, Dani, ya sabes quién eres, y le dije, no, y tú, me dijo, tampoco, y le dije, entonces estamos en una crisis de identidad, qué hacemos, y hay que ya ir a darle la tarea, total, cuando llegué, nos preguntó a todos, y yo tratando de esquivar, de que no me preguntara a mí, pues me preguntó, tú quién eres, y en ese momento, después de ires y venires, yo le dije, yo soy una brújula, y me dijo, habló tu ser, eso me emociona en este momento, me conmueve, y la brújula, y la brújula se convirtió, para contarte la historia, en mi marca personal, en un método de entrenamiento, con el que hemos entrenado a cientos de líder, en un libro, y la brújula es, ese es como mi, mi ADN, mi identidad, la otra, yo ya por eso no me presento en los escenarios, como Daniel, ni me tomo tiempo, pero, pero si me lo dices, pues obviamente, el ego, existe, y está ahí, y no, no hay manera, de que tú mates tu ego, pero sí mantenerlo a raya, creo que es importante saber, cuándo habla tu ego, y cuándo habla tu ser, interesante, oye, que interesante, ese juego de metáforas, y definitivamente la metáfora, duerme niños y despierta adultos, dicen por ahí, y estoy muy convencido, en esas técnicas que estás contando, algunas que conozco, otras que me encantaría estar cerca, a personas como tú, que me enseñen, y precisamente, me estás hablando de un libro, y me estás hablando de un método, y me estás hablando, digamos, que fuiste descubriendo, eso quiere decir, que hay diferentes formas, de hacer coaching, como lo ve Daniel, total, total, hay diferentes, enfoques, Ciro, de hecho, tú hablabas ahorita, del coaching ontológico, que digamos, tiene su gran, su gran enfoque, en el lenguaje, y hay una manera, de hacer coaching ontológico, ahí están, los grandes exponentes, Julio Laya, Rafael Echeverría, y vienen de todo, Maturana, y obviamente, la epistemología, sobre la que se mueve, ese coaching, es el lenguaje, viene de filósofos, como Wiggenstein, bueno, ese es un mundo, el coaching europeo, tiene otro enfoque, otra manera, de hacer el coaching, y es trabajar, tu saboteador interno, tu gremlin, tu duendecillo, el que te dice que no, por eso ahora, citabas el mindset, cuando hablabas, del mindset, Tim Galway, y lo habla, como el yo uno, y el yo dos, el yo uno, es tu juez, es tu saboteador, y el yo dos, es cuando tú, estás fluyendo, estás en estado de flow, ellos tienen, otra manera, de hacer coaching, y bueno, yo me entrené, también con los norteamericanos, que son muy pragmáticos, son muy orientados, al resultado, con modelos, también conductistas, yo vengo también, de una psicología, muy orientada, al resultado, entonces, tienen otra manera, y a partir de esos enfoques, se fueron creando escuelas, y cada escuela, pues puede teniendo un modelo, una metodología, de intervención, pero digamos, que los principios, no cambian, el coaching, en esencia, es el mismo, de hecho, se está escribiendo, una teoría, sobre el coaching, y que tanto, el coaching, puede convertirse, de una práctica, a una disciplina profesional, a una disciplina, ya con un conocimiento, un campo de conocimiento propio, pero digamos, hay diferentes maneras, diferentes intervenciones, pero la mayéutica, sigue siendo, como el punto, la mayéutica de Sócrates, cierto, de que en ti, están las respuestas, y que obviamente, tú de alguna manera, a través de las preguntas, que te hace el coach, puedes encontrar, las respuestas, a lo que necesitas, pues se mantiene, como uno de los elementos, esenciales, y fundamentales, del coaching, y yo le agregaría, un segundo principio, que no cambia, independiente, del enfoque, o la escuela, y es que, el coaching, parte del potencial humano, y es que todos los seres humanos, por naturaleza, somos recursivos, creativos, capaces y completos, en la psicología humanista, se parte de un principio, todos los psicólogos, y filósofos humanistas, y me incluyo yo, un pensador humanista, partimos de que todos, tenemos un potencial, un potencial, que está ahí, que está latente, y que de alguna manera, el coach, te ayuda, a liberar, y a sacar ese potencial, yo lo dejaría ahí, porque esto es muy extenso, tiene muchas aristas, pero, no sé, yo le dije a todos ustedes, bueno, no le dije en este capítulo, Change TV, que tomaran papel y lápiz, porque los invitados, usted no se imagina, en el honor, que es poder tener, una sesión de mentoría, de alguien, en una sesión, de Change TV disfrazada, porque la verdad, es que yo aprendo un montón, y les tomo nota, para llevarme, a potenciarme, te quiero, te quiero indagar, me hablaste del canto, de las sirenas, del gremlin, me acordaste, de mis épocas, de inicios de coaching, de hablar de esos temas, que me parecían maravillosos, porque, precisamente, en la medida, que descubrí, mis grandes miedos, descubrí, que no se iban, no desaparecían, sino por el contrario, se matizan, a veces se crecen, a veces se reducen, hablan conmigo, yo necesito, tener muchos momentos, de conversar con ellos, para descubrir, de qué me quieren defender, si ves que hice la tarea, yo recuerdo, esos momentos, eso es lo que me da, Daniel, sigo poniéndole, en situaciones de dilema, si solo pudieras, quedarte, con un super poder, de destreza, de coaching, visualizar, retar, parafrasear, potenciar, a preguntar, en fin, solo pudieras quedarte, con una destreza, como coach, por el resto, de tus días, cuál sería, esa destreza, que Daniel diría, me quedo con esta, yo creo, que, eso me lo he venido, preguntando, y es, cuál es ese poder, con esa kriptonita, cuál es ese poder, que, mejor dicho, de alguna manera, me quedaría, y, y sin lugar a dudas, es el poder de, ayudarle a los demás, a descubrir ese potencial, y a que lo saquen, es decir, en la medida en que yo, sea un instrumento, para mis clientes, para mis colaboradores, para, para mis coachees, y que, y que realmente, ese instrumento, esa herramienta, que soy yo, le ayude al otro, a expandir su conciencia, a lograr sus metas, y a tener una vida, con mayor calidad, una vida más integral, y con mayor balance, yo creo que ha valido la pena, todo este esfuerzo, de tantos años, es decir, si a mí me dicen, tienes ese poder, ayúdanos, y transmitenos, ese poder, sea desde el mentor, y no desde el coaching, y ese poder es real, en los resultados, de otra persona, valió la pena, todo esto, sí. Me hiciste acordar, el libro de Leonardo Walk, de soplar brazas, el arte de soplar brazas, que al final, pues el coach, termina, desde su perspectiva, siendo un provocador, de potencial, y a mí eso me, o sea, eso a mí me conectó, cuando yo leí ese libro, me conectó la idea, de que un coach, te puede ayudar realmente, a descubrir cosas, que tú mismo, posiblemente, ya sabes, que pronto están, pero necesitas de pronto, que alguien te ayude, a soplar esa braza, Dani, ¿cómo un coach, busca un coach? De hecho, te cuento, la semana pasada, tuve una sustentación, de una propuesta, con un cliente, y yo le dije, mira, mi única condición, entre otras cosas, porque te comparto, que uno de mis mentores, psicoterapeuta él, de hace muchos años, pues creo que fue la primera persona, que me habló, de los temas de cambio, cultura, y a Mauta International, era su compañía, la verdad es que lo admiro profundamente, y él decía, que el coaching de él, o su manera de ver el coaching, era sesión única, y nunca se va a olvidar, ese concepto de sesión única, porque él decía, si el coach, realmente no tiene intención, de moverse, pues yo no voy a gastar, el tiempo mío, ni el del coach, en que se mueva, es el coach, el que tiene que moverse, y él hablaba, de la sesión única, y a mí me quedó esa idea, y siempre he insistido, en que el coach, tiene que tener, por lo menos, 101% de compromiso, en evolucionar, su proyecto profesional, o de vida, para que empiece un proceso, entonces, me hicieron una pregunta, que me pareció interesante, y te la quiero hacer a ti, hoy acá, ¿cómo un coachee, busca el coach correcto? ¿existe el coach correcto? Empezando por ahí. Yo pienso que, sí, sí, de alguna manera, a pesar de que es una profesión, hay un código de ética, un código de ontológico profesional, y en teoría, cualquier coach, debería estar, al servicio, de otro ser humano, no necesariamente, todo coachee, encaja perfectamente, en la visión del coach, o del mentor, y yo te diría que, desde la empresa, que yo lidero, generalmente, siempre enviamos, tres hojas de vir, para que el coachee, haga tres, llamadas, con tres coachees, como una especie, de sesión de encuadre, no tiene costo, eso lo asumimos nosotros, y es, tómate 30 minutos, de conversación, con cada uno de ellos, por aparte, y mira con quién, resonaste más, es decir, con quién tuviste, más, más feeling, más rapor, porque no solamente, es del coach, hacia el coachee, también es del coachee, hacia el coach, el coach, también viene permeado, de creencias, de su modelo mental, entonces, a mí siempre, cuando las empresas, me dicen, y vas a ser todo el coach, yo les digo, no, hay un equipo de coaches, les vamos a enviar, hojas de vida, para que ustedes miren, con quién el coachee, o el potencial coachee, puede interactuar, yo siempre le digo, a mis estudiantes, en la escuela de coaching, deberíamos estar preparados, para coachear, a cualquier ser humano, hay personas, que por ejemplo, les intimida, coachear ejecutivos, y me dicen, no me envíes, por favor, donde un CEO, donde un eje, no, pero te puedo enviar, para que le hagas, no, porque me intimidan, pero por qué, no, pues por el rol, entonces, esto ha hecho, y para mirar un poco, también la temática, de las tendencias, es que el coaching, está obligando, a los coaches, a especializarse, Ciro, es decir, el coaching ejecutivo, donde tú y yo, hemos militado, por años, requiere, de unas skills, muy definidas, para coachear, a un CEO, y eso requiere, una expertise, o sea, requiere de ti, background, trabajo, para sentarte, face to face, o a través, a través de una plataforma, porque si bien, todos tienen la formación, de coaches, no todos, de alguna manera, encajan, dentro del coaching, ejecutivo, ahora, si vas al live coach, pues, hay otra gente, que conozco, que yo envío, a ojos cerrados, como se dice popularmente, porque sé que me van a atender, al cliente muy bien, porque están entrenados, en propósito de vida, en proyecto de vida, han trabajado, herramientas y técnicas, de desarrollo personal, pero, para un segmento, para un nicho, para un foco, de necesidades diferentes, y cuando me dicen, team coaching, pues voy a necesitar gente, que ya haya sido pasado, por procesos de facilitación, de training, de manejo, y dominio, dirección de equipos, porque no todo coach, está en capacidad, de hacerle coaching, a un equipo de trabajo, entonces, eso creo que también, va dando unas distinciones, y unos perfiles, de coaches, de acuerdo a las necesidades, de los clientes, me encanta tu respuesta, y te confieso, que descubro, en esta conversación, que definitivamente, por ejemplo, en mi caso, ser live coach, no es necesariamente, mi propósito, y me encantaría, poder ayudar a mucha gente, desde esa perspectiva, pero no es necesariamente, donde yo fluyo, y me gusta mucho, descubrirlo, en esta conversación contigo, porque al contrario, de lo que el ejemplo, que colocaste, yo fluyo mucho, tal vez con un ejecutivo, porque ahí me he navegado, ahí de pronto saco, toda esa potencia, de coach, que le puedo entregar, el poder a mi coach, y que interesante, y precisamente, me acordaste, de un libro, muy interesante, que es, Eckhart Tolle, escribió un libro, que se llama, Una nueva tierra, me encantó, porque no recuerdo, que alguien haya planteado, tan claro, para mi forma, de ver la vida, el concepto de identidad, y el concepto, la necesidad, de desapegarnos, muchas veces, para poder fluir, Daniel, considera, que el desapego, es una cualidad, de una persona, que pueda ser más exitosa, el desapego, es, es filosofía, de tercer mundo, barata, o al contrario, el desapego, es una de las, capacidades, que da más potencia, a una persona, que opina, Daniel. No, que preguntas, tan profunda, Ciro, yo, y además me encanta, porque, he trabajado, y he navegado, también por el mundo, de la espiritualidad, pero desde la, no desde la religión, sino desde la espiritualidad, y uno de los conceptos, más potentes, así como hablamos, del ego, es el desapego, y quizás, una de las, religiones, o de los, movimientos, más fuertes, que ha trabajado, el desapego, es el budismo, el zen, y, y, de alguna manera, pues, no tanto en occidente, como en oriente, el desapego, es desprenderte, de cosas, pero no solo, de cosas materiales, sino también, el desapego, a tus ideas, a tus modelos mentales, a estar vaciando, la mente, a veces, nos aferramos, a conceptos, a teorías, a modas, gerenciales, yo vengo militando, en este mundo, del management, más de dos décadas, para no delatarme, pero, de alguna manera, creo que, es importante, una frase, los budistas, y es, también esto pasará, también esto pasará, y eso implica que, o sea, el desapego, es la mejor manera, de andar, liviano de equipaje, como lo dice Borges, es decir, no aferrarnos, tanto a ideologías, a modelos, a metodos, sí es importante, tener metodologías, de intervención, de hecho, yo soy muy estricto, con esto, especialmente, en los procesos, de formación, pero no casarnos, con ideas, o ideologías, que puedan, de alguna manera, sesgar nuestra manera, o la cosmovisión, del mundo, entonces, sí es muy importante, estar trabajando, el desapego, obviamente, el desapego, hay que hacerlo, de muchas maneras, no solamente, el desapego, a cosas, sino el desapego, a conceptos, y a ideologías, y a mí, me ha funcionado, en la medida, en que, es decir, lo que me funciona, en el pasado, hoy es obsoleto, y con estos mundos, Bani, Bucas, que estamos viviendo, pues de alguna manera, lo que plantea, Gary Hamel, que es uno de mis, mentores, lo digo mentor, porque ha sido, sigo su modelo, y es que, el futuro, no puede ser, una mera extrapolación, del pasado, por eso, los que se quedaron, con la teoría, de que todo tiempo, pasado fue mejor, pues ya el mundo, cambió, y nos propuso, otros retos, y otros desafíos, entonces yo, yo, vivo en ese ejercicio, de desapegarme, y cuando me estoy, apegando, pues me preocupo, porque, obviamente, quiere decir, que, cuando un concepto, yo no lo evoluciono, no lo maduro, y pasa, que hay personas, que te recitan, la misma, el mismo discurso, de hace 20 años, con la misma presentación, yo creo que es importante, hacer ese refresco, de ideas, de conceptos, de esas competencias, colaterales, de no solamente, ser expertos, en un campo, sino, de empezar a entender, que el mundo, lo podemos ver, desde el arte, desde la ciencia, desde la filosofía, desde, en fin, entonces, no poderosísimo, el desapego, es una práctica, es una práctica, y bueno, requiere, es una práctica, mucho trabajo, de desprendernos, del ego, porque el ego, el ego le gusta, acumular conocimiento, al ego le gusta, comparar, al ego le gusta, bueno, yo tengo muy claras, las distinciones, entre el ego, y el ser, entonces, una de las cosas, que se trabaja, para, cuando uno trabaja el ego, es el desapego, es como la antítesis, del ego, oye, que interesante, esta conversación, invito a todas las personas, que contacten a Daniel, porque realmente, se podrán dar cuenta, que en treinta y pico, de minutos, que llevamos de conversación, hemos navegado, por una cantidad de mundos, que Daniel seguramente, si le hiciera doble clic, nos enseña, de manera infinita, de hecho, me hiciste acordar, del libro de Simon Sinek, del juego infinito, y, pero no quiero hablar, de ese libro, quiero hablar del libro, del coach, de Silicon Valley, que precisamente, hablando de estos temas, de cómo liderar, de cómo poder acompañar, en coaching, por ejemplo, a un CEO, o a un equipo ejecutivo, hablábamos con la vicepresidenta, de gestión humana, de MedLife, persona que admiro mucho, politóloga, ella, ella, hablábamos de la etnografía, del arte de observar a otra persona, y cómo la etnografía, puede ser una herramienta, súper poderosa, para poder evolucionar, la conciencia, de tu manera, de ver la vida, de actuar, de hablar, en fin, ¿has usado la etnografía, para procesos, digamos, de coaching de equipos, o de coaching, en general, y si lo has hecho, ¿qué nos recomendarías, a otros coaches, respecto a cómo utilizar, ese tipo de técnicas, para beneficio del coaching? Bueno, te cuento, es que, me estás tomando, me estás tocando, unos temas, supremamente apasionantes, yo he utilizado la etnografía, desde la psicología, tú sabes, que yo de base, soy psicólogo, y soy asesor de tesis, también, en psicología, y la etnografía, es una metodología, de investigación, muy potente, muy potente, de hecho, hicimos trabajos, etnografía, en la universidad, con comunidades, psicología social, y demás, y, cuando me preguntas, si la etnografía, y cómo entra la etnografía, en estos procesos, de coaching, yo diría que, por naturaleza, un buen coach, es un gran observador, tiene la capacidad, de leer, de interpretar, esa, la hermenéutica, la, lo que se, lo que no se ve, pero se, se siente, y a veces me dice la gente, y eso fue una de las motivaciones, de empezar a escribir, es, cómo logras leer una sala, en tan pocos minutos, porque no, yo les decía, es que no sé cómo explicarlo, llámalo, olfato, intuición, cuando algo te huele mal, en un grupo, pero la gente dice que, o sea, es cuando logras, mirar lo que subyace, a la superficie, es decir, como el iceberg, ¿no? Es decir, cuando logras ver, lo que los demás no ven, cuando logras preguntar, lo que los demás no preguntan, cuando logras, entrar en la profundidad, del inconsciente, subconsciente, metaconsciente, como lo quieras llamar, abajo del iceberg, ahí es donde estás entrando, en la profundidad, de los equipos, de las organizaciones, en esos metamodelos mentales, en esos modelos mentales, y ese tema me apasiona, entonces, yo creería que una de las, si me preguntas, ¿cuál es una de las skills para ti, esenciales para un buen coaching? Yo diría, la observación, sin lugar a dudas, ahora, con método, sería mucho mejor, que sin método, una observación, más focalizada, más especializada, nosotros tenemos un modelo, de aprendizaje, que llama la brújula, del líder coach, ya te conté, lo de la brújula, es decir, hay que aprender a leer, a leer, los gestos, las posturas, leer lo que no se dice, pero que se escucha voces, entonces, cuando hay esas tensiones, en los grupos, cuando yo me presento, en los grupos, generalmente el título, entonces, no me presenten allá, con la diapositiva, usted quién es, o qué hace, yo les digo, yo soy un desactivador de bombas, ¿cómo así? entonces, yo vengo a desactivar bombas acá, y campos minados, y eso es lo que uno hace, en las organizaciones, desactivar tensiones, que hay, entre desactivar, temas de confianza, que a veces, entre áreas, se profesan mucho a desconfianza, es decir, la labor de un coach, y no sé si me estoy metiendo mucho, en el mundo de team coaching, ahí les recomiendo un libro, de coaching de equipos, de César Piqueras, español, colega, y Enric Arola, ellos trabajan, una metodología, muy definida, de coaching de equipos, con fases, con momentos, entonces, sí, la etnografía, bien aplicada, te da, unos dividendos, muy importantes, en los resultados, de un equipo, me encantaría, invitarte a un café, esta vez presencial, dentro de poco, para que profundizáramos, en esos métodos, sobre todo, porque creo que, si tú logras, desarrollar, en tus coaches, la capacidad, de que ellos observen, y que de una u otra manera, puedan hacer también, esos procesos, de auto coaching, podría ser, esa búsqueda, del siempre coach, que trata, de que no se termine, convirtiendo, en, como lo llamamos, cuando una persona, depende, queda codependiente, del coach, que creo que es un, el ego del coach, puede jugar un papel, tú me has enseñado, y ustedes, que son expertos en esto, seguramente hablan mucho, de estos temas, porque, hace muchos años, me acuerdo, tanto que, que fue la primera vez, que un coach, y me dijo, que no quería hacer coaching, conmigo, y que prefería hacerlo, con otra persona, y para mí, y por eso te hablo, del desapego, y todo eso, porque fue una lección, ha sido una lección, de vida, y hoy, hoy pues trato, de no tomármelo personalmente, como dice, los cuatro acuerdos, Dani, para ir cerrando, esta sesión, porque te confieso, tengo tantas cosas acá, las preguntas que preparé, pero también el tiempo tuyo, lo quiero respetar, me hablaste de coaching, mentoring, y de una u otra manera, creo que, en mi rol de coach, ejecutivo, esa línea, entre, cuando hago coaching, ejecutivo, cuando hago mentoring, cuando hago consultoría, a veces, posiblemente, la línea es muy delgada, ¿cómo un experto en coach, de coaches, me ayudaría a mí, a liberar mi mente, o aclarar mi mente, frente a las diferencias, o cuándo usarlas? Sí, yo, cuando a mí me preguntan, las distinciones, y cuándo utilizar uno, o cuándo utilizar otro, yo siempre les digo, cualquier, proceso, metodología, herramienta, que apunte al desarrollo, y expansión del potencial humano, creo que bienvenido sea, siempre vamos a necesitar, tanto el coaching, como el mentoring, son metodologías, de acompañamiento, creo que eso, es esencial, que lo sepa, toda la audiencia, tanto los expertos, como los no expertos, y ambas, tanto el coaching, como el mentoring, parten de una situación actual, de una organización, de un equipo, de una persona, para ayudarla, y acompañarla, a una situación deseada, digamos que hasta ahí, se complementan, muy bien estas herramientas, sí, pero cuándo utilizar una, y cuándo utilizar la otra, ambas, son herramientas, para incentivar el desarrollo, de habilidades, de las personas, lo que pasa, es que en el coaching, cuando yo estoy, digamos que yo, milito, en diferentes ámbitos, yo tengo consulta clínica, en psicología, hago consultoría, de empresas, hago coaching, y hago mentoring, y además docencia universitaria, entonces, y ahora me pusieron también, de tutor, de tesis, entonces son roles, entonces, claro, desarrollo unas skills, pero cada una tiene un método, una filosofía, unos principios, entonces, el coaching, como lo decíamos bien ahora, parte, del conocimiento, y de que el potencial, está en tu cliente, no en ti, es decir, que el experto, en su propia vida, quien sabe, lo que tiene que resolver, y sabe que, es el coaching, en el coaching, hay algo muy interesante, si tú me ves, en una sesión, de coaching profesional, que a veces, los estudiantes, los ponemos para que, con mentores, supervisores, para que observen, cómo se hace coaching, profesional, el coach, el coach, puro y duro, en el coaching, el coach, jamás mete su agenda, no interfiere, con su agenda, de creencias, ni de su modelo mental, en la agenda, del cliente, cuando a mí, me llama una organización, y me dice, yo quiero que usted, nos ayude, con un proceso, de coaching, coaching, la agenda, no la llevo yo, Ciro, tú me ves, y yo llego, yo llego con mi caja, de herramientas, pero yo no sé, qué va a pasar, porque la agenda, es una agenda, que acuerda, mi cliente, que es un equipo, o una persona, es decir, que yo me alineo, a la agenda, y trabajo, con la agenda, de mi coaching, no sé si, ese es un punto, muy importante, que, a veces, mezclamos peras, con manzanas, como se dice, popularmente, y es importante, que si tienes, el sombrero de coach, y ya sabes, que lo que necesita, del equipo, o la persona, es coaching, por eso hay una sesión, de encuadre, para saber si lo que necesita, es terapia, hoy en día, para que lo sepan, con todo este tema, de la tendencia, de crecimiento, según la OMS, en temas, de salud mental, pues se está acudiendo, mucho a los psicólogos, porque hay temas, que se salen, del ámbito del coaching, recordemos, que el coaching, parte de una situación, actual, a una situación, deseada, la psicología, va y explora, tu pasado, chequea, muchas cosas, que se quedaron, en unas etapas, evolutivas de desarrollo, en donde un coach, excepto, de que esté certificado, o que tenga, los títulos, de psicólogo, pueda entrar ahí, entonces, si me ves como coach, yo entro, del hoy, a potenciar, hacia adelante, pero si me ves en terapia, yo entro a otro modelo, de intervención, por eso es importante, esa primera entrevista, ahora, si me contratan, como mentor, como mentor, si, yo soy un, soy el modelo, soy un referente, y mi modelo, mis experiencias, de vida, las pongo, al servicio del otro, todo mi networking, mi relacionamiento, todas mis, mi caja de herramientas, y ahí, me siento en libertad, de poder, opinar, expresar, entrar en la vida, del otro, porque la metodología, me lo permite, entonces, muy importante, cuando estoy haciendo coaching, cuando estoy haciendo mentoring, cuando estoy haciendo terapia, cuando estoy haciendo consultoría, eso creo que, fundamental, que se lo lleve la audiencia, porque, a veces, terminamos haciendo intervenciones, que no necesitaba tu cliente, y, 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 bueno, sobre esto, pues, podríamos hablar mucho más, pero, creo que, ahora, todo, todo coach, no necesariamente, es un mentor, pero, todo mentor, si podría ser, en un momento dado, un coach, esto es importante, que lo tengamos presente, y lo digo, porque, pues, me certifique en ambas, estoy formado, y tengo credenciales, entonces, oiga, cuando, de hecho, me llamaron de una organización, muy conocida, aquí en Colombia, me dijeron, necesitamos que nos haga un proceso de coaching, y uno de mentor, y los equipos de trabajo eran distintos, porque, porque hoy, hay que pedirle, a los coaches, credenciales, y a los mentores también, a que, maravilloso, es decir, yo no trabajo con coaches, y vas a ver, que no hagan parte, de una federación, o asociación, y que no tenga credenciales, porque, hoy, el mundo, y las tendencias globales, están exigiendo, profesionales, expertos, porque, con esto también, al coaching, le ha pasado algo, y es que, como ha estado tan de moda, por años, pues, todos queremos ahora, ser coaches, coach de nutrición, coach de bienestar, coach, hay coach, como me decía un amigo, hasta de la estratosfera, o sea, hay coaching para todo, entonces, la moda ahora, la moda gerencial, es el coaching, pero hay que tener mucho cuidado, cuando, cuando contratemos coach, porque también hay pseudo coach, es decir, también hay gente, que está intentando hacer coaching, pero, no con la formación, el entrenamiento, tú hablabas, de las horas de vuelo, como los pilotos, y, yo sí dejaría esa recomendación, porque todo el tiempo, nos toca hablar, sobre lo que es, y no es coaching, entonces, vale la pena, que profesionalicemos, la tendencia es, asóciate, a una asociación, pues, las más grandes, en el mundo reconocidas, son la ICF, más de 100 mil coaches, con credenciales, pasamos por procesos, de mentoring, de supervisión, cada tres años, nos están, renovando las credenciales, y yo sí recomiendo, que, preguntemos, por las horas de vuelo, y el mentoring, también está la red global, de mentores, también es una asociación, constituida, entonces, muy importante, la PICOF, de coaching ontológico, entonces, como, como que importante, eso, y, para saber, qué es lo que la organización, de hecho, ahora estamos llevando, a las empresas psicólogos, antropólogos, en este mundo, de la cuarta revolución industrial, que esto, me encantaría, que lo habláramos, en otro momento, de cómo la transformación digital, y toda la tecnología, está impactando, muy fuerte, en el coaching, y en el mentor, entonces, bueno, eso. Ahí dejo un siguiente capítulo, que me parece increíble, y maravilloso, porque, quiero invitar a todas las personas, que están escuchando este capítulo, que se pregunten primero, si el coaching, puede ser una vía, también para evolucionar, como profesionales, como personas, como miembros, de una comunidad, o de una familia, yo soy un convencido, que ahí hay una oportunidad maravillosa, para muchas personas, que posiblemente, buscan un coach, pero que también, podrían desarrollar su potencia, como coaches, y ahí, me quedo con dos preguntas, para cerrar, si pudieras invitar a cenar, a tres personas, pudieras invitar a tres personas, esta noche, o en estos días, una cena así maravillosa, para conversar con gente, que pueda revelar preguntas, o respuestas maravillosas, ¿quiénes serían esas tres personas? Que estén vivos, o que ya. Es igual que quieras, esté vivo o no, que admires, o que quisieras profundizar, en sus. Uno sería, el primero sería este, por supuesto, Bill Campbell, entonces, se lo recomiendo, ¿no? El coach, y el mentor de Silicon Valley, por excelencia, ya se nos fue, pero nos dejó un gran legado, el coach, de la red de Google, el coach, de coaches, ¿sí? Por cierto, como dato curioso, esta mañana, le mandé el, el, de Spotify, un capítulo maravilloso, de Bill Campbell, a varios de mis clientes, porque, como tú pienso que, que es, pues, es decir, no todos pudieron tener conversaciones, con Steve Jobs, a nivel de coaching, definitivamente, recomendadísimo, número uno, número dos, Tony Robbins, me encantaría sentarme a cenar con Tony, y, y yo creo que en una hora de coaching, no les cuento cuánto vale la sesión, pero, una hora, me podría expandir el nivel de conciencia, y movilizar, me podría romper patrones de creencias, así, y creo que me ayudaría cantidades, yo creo que sería un segundo, personaje que, me gustaría sentarme a cenar, o tomarme un café. El, mi esposa, hizo el curso de, de Unleash, de Power, Wearing, en, en California, con Tony Robbins, y siempre me, me, me invitó a que invirtiera, 15 mil o 20 mil dólares, en unas sesiones, con Tony Robbins, siempre me lo dijo, y la verdad es que ha sido un, que no he podido, o no he querido, o no he asimilado la, la recomendación, tú sabes que cuando una mujer recomienda, lleva un año pensándolo, entonces, Tony Robbins, excelente, número tres. No me lo vas a creer, pero, me encantaría sentarme a cenar, o a tomarme un café, no sé si lo conoces, con Ciro Pérez. Sí, debe ser que te debe plata, porque para invitarlo en esa cena, debería ser algo así. Oye, qué honor que... Eso es bueno que lo sepa a tu audiencia, que tú eres un modelo, un referente, no solo por el empresario que eres, sino por el ser humano que eres, y creo que eres un modelo de referencia, no solo para Colombia, sino en entornos internacionales, y creo que contigo siempre es delicioso, y siempre se aprende, cualquier escenario es muy positivo, para conversar contigo. Pues, ha sido un honor escucharte, y la verdad que, encendí nuevamente, como hablamos del libro, de encender las brasas, del coaching, y precisamente, te invité a esta sesión, porque varios de mis clientes, nuevamente, empiezan a hablar de la necesidad, de poder ayudar a los ejecutivos, creo que estamos atravesando, como el famoso libro dice, que no estamos en un cambio de era, sino en una era de cambios, y la verdad es que, creo que las dos cosas son al tiempo, y siento que muchos ejecutivos, necesitamos volver a la base, a volver a solidificarnos, en los propósitos, en nuestros valores, en realmente, como decía Stephen Covey, que hubiera sido uno de los que yo hubiera invitado, a esa cena, que hay que hacer primero, las cosas correctas, antes que correctamente las cosas, creo que estamos en un momento maravilloso, para que el coaching nos ayude, y a coaches especiales como tú, para cerrar la última pregunta, Daniela, tu hija Martina la mía, me dijo que diría, papá, yo ya sé que haces tú, como presidente de la compañía, elige que me dijo, cuidar personas, y la verdad fue que me cautivó, la verdad que me convocionó, la respuesta tan brava, que me fui a pensar en ella, porque qué significa cuidar personas, y hablaste precisamente del tema de la OMS, y este tema de salud mental, que ha ganado tanta importancia, sobre todo porque hay evidencias, que están demostrando, que la salud mental se ha deteriorado, de una manera impresionante, ya sea porque tienes mucho, o porque no tienes, ya sea porque definitivamente, se van pasando los días, y tal vez la evolución como persona, como ser, se está quedando atrás, y con los años lo vas descubriendo, que te hace falta, ¿qué recomendación le darías, a todas las personas, que tienen la oportunidad de escuchar, y que posiblemente, porque así debe ser, le llegó este capítulo, a sus manos, o a sus ojos, o a sus oídos, o a su corazón, ¿qué les recomendarías, cómo llevarse todos estos temas, de un gran coach, a la vida personal? Yo diría que, primero, necesitamos humildad, y vulnerabilidad, para reconocer, que todo ser humano, necesita un mentor, y un coach, a veces creemos, que, como la sabemos todas, que somos autosuficientes, y algo que, me ha enseñado la vida, Ciro, es, a ser vulnerable, yo creo que, algo que nos dejó la pandemia, del COVID-19, es a mostrarnos, que todo eso que creíamos, que éramos, yo creo que, de poner los egos, en las organizaciones, trabajar mucho más, en humanizar la gestión, yo creo que, hay que tener, la suficiente grandeza, y humildad, para entender, que todos necesitamos, de un guía, de un mentor, de alguien que nos acompañe, en un momento, de nuestras vidas, puede que no en este momento, pero más adelante, pero estoy seguro, que, que ahí vamos a estar, y esta, esta es, la segunda, profesión, de más crecimiento, después de la transformación digital, la industria, que más crece, en el mundo, te puedo dar data, la que tú quieras, sé que ahorita, ya el tiempo, no nos lo da, pero, de las profesiones, más buscadas, los millennials, por ejemplo, están teniendo, mucho acercamiento, y estas nuevas generaciones, con coaches, con mentores, de vida, de propósito, de vida, les recomiendo mucho, trabajar con mentores, de propósito, de vida, y ahora estoy trabajando, con la universidad hispana, de mentores, de Ismael Cala, y otro amigo mío, Edgar Ospina Ospina, que están, en un proyecto, y me invitaron, a ser parte de él, a nivel Latinoamérica, 18 países, 34 ciudades, de Iberoamérica, y es, una filosofía, muy bella, y es democratizar, el acceso, del mentoring, a la base, de la pirámide, es decir, los directivos, han tomado, cuanta herramienta, les hemos dado, toda la formación, no quiere decir, que no la necesiten, pero, ¿cuántas personas, tienen acceso, a un mentor, o un coach, vigilantes, amas de casa, servicios generales, y lo que queremos, es ponerles un mentor, pero mentores, de primer nivel, empresarios, yo acabo de venir, de Medellín, estuvimos en uno, de nuestros encuentros, y el grupo, de mentores, es un mentor, de élite, empresarios, trabajando, con la base, de la pirámide, o sea, entre más crezca, la base de la pirámide, en desarrollar sus sueños, son el motor, del desarrollo, de un país, de una región, América Latina, lo requiere, el Banco Mundial, tiene recursos, pero no tiene operadores, y eso te lo envío, para que, Change, esté ahí muy atento, hay muchos recursos, para los países, de Latinoamérica, que quieran ofrecer, servicios, de acompañamiento, pero para eso, se requieren escuelas, y bueno, yo estoy ahora, con la Universidad Hispana, de mentores, que tiene sede en Miami, y se está ampliando, muy fuerte, en el mundo, y pues, tenemos una filosofía, y es que todo ser humano, necesita un mentor, y ahí estamos, comprometidos, con la base, de la pirámide, así que, ustedes no se imaginan, la felicidad, que da servir, y ayudar a tantas personas, que quizás en la vida, podrían tener el acceso, por costos, que no les cuento, las tarifas, pero, ¿cuánto puede valer un mentor, o un coach, una hora, en una organización? Pero esto, lo estamos haciendo, con un componente social, muy profundo, y pues, no quería dejar pasarlo, en este espacio, y pues, bienvenidos, a todas las personas, que quieran, y que necesiten, de un acompañamiento, ahí estaremos. Pues, este, ha sido una conversación, con un coach, de coaches, acá pueden conectar, a Daniel, a través de LinkedIn, él está muy, muy cercano, a muchas de las redes sociales, y la verdad que, Daniel, te felicito, te agradezco, me encanta, como terminaste la sesión, hablando de la abundancia, porque, esa es mi frase del año, y ojalá sea, de aquí en adelante, mi propósito, y es, cómo lograr generar abundancia, en la mente, de mucha gente, porque la abundancia, se necesita, y la abundancia, trae calidad de vida, así que, que bueno, que sea, un motivo, para la siguiente sesión, Daniel, te mando un abrazo, y por favor, salúdame a tu hija, y en general, a toda tu familia, cuídate mucho. Gracias, Ciro, un abrazo para ti, y para toda tu audiencia, feliz día. Chao, chao. 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 Chao.